Víctor Manuel Castro Cosío, delegado del gobierno federal en Baja California Sur, dijo que la pandemia mundial provoca una crisis económica en todos los sectores productivos. Empresarios han solicitado los incentivos fiscales para mantener a la clase trabajadora. Sin embargo, dejó entrever que conforme vaya recrudeciendo la contingencia, se darán los apoyos. El señor presidente ha estado de manera muy clara planteando que será de acuerdo a cómo vaya evolucionando el proceso. Se irán tomando medidas también hacendarias, se vayan tomando medidas que vayan a ayudar. Primero ahorita estamos entregando los apoyos a los más vulnerables. Enfatizó que el área de desarrollo social continúa entregando los estímulos económicos a todos los beneficiados por el gobierno federal, tanto a jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores, mismos que tendrán asegurados sus incentivos. Estamos encargados de que los adultos mayores, los jóvenes y los discapacitados y los créditos que van a venir para la pequeña y mediana industria se empiecen a fluir, serán las dependencias encargadas de la parte económica las que van a determinar eso. Nosotros estamos ahorita entregados totalmente al trabajo de las actividades de bienestar. Para CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.